En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre y especialmente en el Evangelio de San Juan, casi de cada párrafo se puede extraer una lección para la vida y desde luego algo para meditar mucho. Por ejemplo, aquí el Señor, una vez más, vuelve a unir amor con obras. No el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, ese me ama. Aquí lo dice de otra manera. Esto es lo mismo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Es decir, solamente estamos unidos a Cristo cuando cumplimos sus mandamientos. Ahora bien, ese cumplir los mandamientos que nos une a Cristo es la fuente de la alegría. La alegría, la felicidad, la paz, no viene por dejarse llevar por los instintos. Viene únicamente por estar con el Señor, por la amistad con el Señor, por la unión con el Señor. Por eso no tiene sentido que envidiemos a aquellos que no están cumpliendo los mandamientos por no cumplirlos. Al no cumplirlos, quizás se enriquezcan porque roban, porque cometen actos de corrupción, o porque no son fieles, o porque matan, por ejemplo, a sus niños, o porque incluso piden la muerte para ellos. Puede ser que aparentemente, y que ellos incluso lo digan, tengan felicidad. Pero, ¿es verdadera esa felicidad? Esto no es un tópico o un recurso que empleamos los curas para meter miedo a la gente. Yo creo que esto es algo que cualquiera puede comprobar. ¿Es más feliz hoy la gente que hace 50 o 60 años? Cuando yo nací, las familias tenían, hablo de España, más hijos que ahora. Vivían en apartamentos pequeños. No en todas las casas había electrodomésticos, lavadora o frigorífico, en muchas sí, pero en otras aún no había llegado. Incluso la televisión. ¿No eran felices? ¿No eran incluso más felices que ahora? Hay muchísimos menos niños. No hay comparación. Pero es que tampoco hay matrimonios, ni por la iglesia, ni por lo civil. Solo uniones que algunas pueden ser estables, pero que la mayoría son muy fugaces. Y que siempre, aunque no hayan estado rubricadas por una firma en un papel, esas uniones, cuando se rompen, dejan dolor en uno o en los dos. ¿De verdad? ¿Somos más felices hoy? Hay más suicidios. El consumo de ansiolíticos, repito, hablo de España, está disparado. Hasta tal punto que la propia Conferencia Episcopal Española, al ver los resultados, se ha alarmado. ¿Qué está pasando en esta nación? ¿Qué está pasando en este país? La felicidad, la paz, la alegría, dice hoy el Señor, solo viene de la mano de Jesús. Jesús es nuestra vida. Y solamente cuando nosotros que estamos unidos a Él con obras de amor, entonces es cuando encontramos eso con lo que todos soñamos. Conozco personas enfermas y, sin embargo, en medio de su enfermedad y de su dolor permanente, y eso es terriblemente duro cuando es un dolor crónico, sin embargo, logran tener paz en su interior. Ese es un ejemplo de que con Cristo es posible, en cualquier circunstancia, por difícil que sea, y si no, que se lo pregunten a los mártires. Pero hay también más cosas en este fragmento del Evangelio de San Juan. Dice, ¿Qué significa? La revelación es un acto de amor, es un acto que nos hace amigos de Jesús. O llamo amigos porque todo lo que me ha revelado mi Padre os lo he dado a conocer. La revelación, desde Abraham, hasta la ascensión de nuestro Señor al cielo, hasta Pentecostés, es un acto de amor. Las enseñanzas de Jesús no son una carga, son una liberación. ¿A cuántos han engañado, diciéndoles que los mandamientos son un peso? Si ser libre es ser alguien sometido a los instintos, entonces efectivamente los mandamientos del Señor son una carga. Pero la libertad no es hacer lo que te pide el cuerpo, es libertad tener que drogarse porque tienes una necesidad extraordinaria de hacerlo. ¿Eso es libertad? ¿Es libertad tener que beber porque tienes una adicción que te impide o te hace dificilísimo no hacerlo? ¿Eso es libertad? ¿Es libertad el uso de la pornografía, que muchas veces va unido a otras cosas, la masturbación, o a veces incluso el recurso a la prostitución, o en casos más extremos a las prácticas inmorales e ilegales, como son los abusos a menores? Entonces, a eso le vamos a llamar libertad. Desde mucho antes de Cristo, desde muchísimo antes de Cristo, los hombres entendieron que sus instintos eran un caballo noble, bueno, pero era un caballo que había que domar, y que si no tenías las riendas del caballo, el caballo te dominaba a ti. Y quizá alguno ya no sepa lo que es un caballo, o domar un caballo. Un automóvil. Un automóvil que tiene mucha potencia, si no está controlada la potencia, es decir, si el conductor no sabe conducir bien, se convierte en una máquina de matar a otros o a ti mismo. La revelación, las enseñanzas de Cristo, son un acto de amor, y son un acto de amor de Dios. El Señor insiste, todo lo que me ha dicho mi Padre, os lo he dado a conocer. Es Dios, la Santísima Trinidad, quien nos manda, a través de Jesús, la plenitud de la revelación. No tengas miedo a Cristo, no tengas miedo a sus enseñanzas. Más bien, si ves que no puedes cumplirlas, esfuérzate y pide perdón. El Señor es rico en misericordia. Si Él nos manda a perdonar hasta setenta veces siete, ¿cuántas veces no nos perdonará Él? Lo peor, y es malo desde luego, pero lo peor no es cometer un pecado. Lo peor es no querer luchar contra el pecado, porque eso es lo que nos hace esclavos y no libres. Que así sea.